Tocano en la puerta, tocano en la puerta. Vamos a ver quién es. Hola. La compra semanal. ¿Se puede decir que es el momento que más esperamos? Sí. Lo que no espero es ver qué faltó. De la compra semanal. Siempre falta algo. Bueno, ¿llegó la compra semanal? Bueno, veo que llegó mucho. Yo siempre busco el papelito del recibo, digamos. De qué llegó o qué no llegó. Pero lo leo al final de todo. Por ahora no veo el papelito. Hay otros papelitos acá que no son de cuánto llegó. Bueno, capaz más adelante lo pongo acá. Empezamos. Vamos a ver qué tenemos. Ok. ¿Estás feliz? Jugo de uvas. Que es como reemplazo de vino para el Kiddush. Acá. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Leche de soja. Natural, natural, natural. Lo pongo acá abajo para que la gente entienda. Así, por eso tanto esperé a la compra semanal. No hay nada. Miren, uno, uno. Dejé uno. Para si, por las dudas, quiero tomate y no, y todavía no llega la compra. Bueno, eso pongo acá. Me gusta siempre tener en reserva, ¿sabes? Eso te encanta, amor, Ush. ¿Querés explicarle a la gente qué es eso? Esto, no sé cómo se llama, pero es un tipo... Es como para ponerle a la sopa. Es como crotonin. Sí, sí. Es para ponerle a la sopa. Como que le da algo crocante a la sopa. Sí, pero lo que la gente no sabe es que vos no comes sopa con eso. Lo comes así nomás. Y también el atún. Atún con agua. Que hay gente que van a decir que es aqueroso. Porque atún en general la gente lo comen con aceite adentro. Seguimos con la bolsa siguiente. Gachetitas de arroz. Amores, ¿te gusta? ¿Van a estar conmigo? No tiene mucho gusto. ¿No tiene mucho gusto? Bueno, para mí es un reemplazo para el pan. Tengo un montón de eso, así que un segundito lo voy a poner. El siguiente que tengo, que tenemos, es el cacao. Cacao puro. Puro, sí. Cacao puro, pero con menos grasa. Está escrito 100% de cacao. Y eso tomamos cuando queremos algo calentito, que no sea café. Importante. Y tus huevos. Anda a fijar que están todos... Tus huevos. Todos bien. No, no, no. Hay que chequear que vino todo bien. Sí, uno llegó un poquito roto, pero lo como hoy. No pasa nada. ¿Decís? Este. Ah, sí, sí. Uno más también. Ah, dos. Lo saco. Para que ya sepas que son estos dos. No, ahora llamar para quejarse que vinieron dos huevos. No, es imposible. Ok. Estos tres de pasta. Había promoción. Tres por diez. No podía comprar. No, si hay promoción, se compra. Sí. Ponerlo abajo ahí, abajo de todo. Tres kilos de tomate. ¡Wow! Porque preparo sola mi... Salsa de tomate. Salsa de tomate, sí. Un segundito, eso pongo acá. Salsa de tomate. Amorush, vos pediste más frutas. Pregunté cuál, me dijiste naranja. Naranja, naranja, naranja. Perfecto. Y acá abajo de la naranja veo que hay la factura. Perfecto. Ahí voy a ver al final de todo, que todo llegó. Ah, ¿qué más, qué más, Amorush? Abrí, ¿qué más hay? Zanboxi. Sí. Zanahorias. Me encanta. Muy grande. En esta vez, dejaron grande. Sabes que mucha gente en los comentarios me dijeron que digo mucho tipo y no me doy cuenta que digo tipo. ¿Vos te das cuenta de eso? No. No. Bueno. La gente presta mucha atención. Sí, a veces la gente puede hacer reflexión más natural, porque nosotros ni damos cuenta. Bueno, Amorush, acá te pedí tajlibra jatzá. ¿Cómo? Jabón. Jabón líquido. De lavéndel. Oler no sale plata. Hay esta gente que tipo huelan y después agarren el otro. Como que eso gastó. Gastó. ¿Conocés eso? Que la gente lo haga. Ah, sí, 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 sí. Y después agarren el otro. Y también acá jabón no líquido, que a mí me gusta jabón no líquido. Voy al baño un segundo a ponerlo. Bueno, acá tenemos pepinos. No pepinos, perdón. Me salió la palabra. Ají. Ají. Eso, gracias. Un montón. Porque yo, la gente no sabe. Pero tengo mi rutina de comida. Como todo el día lo mismo. Y por lo menos una vez por día tengo un plato donde ahí mezclo ají con tomate y todo juntos. No una activa. También le gustó que llegó el pedido. Y seguramente ahora la gente nos preguntan y qué hacen con las bolsas. Hay forma de devolver las bolsas de vuelta después al negocio, a la tienda. Hay tachos de reciclaje, así que oh, oh. Y eso, tu segunda fruta favorita. Mandarina. Mandarina. Un montón. Quiero preguntar a las personas con mandarina, el tema con mandarinas, que si les abras en un lugar cerrado, hay olor muy fuerte. Ah, no, no. Solo se come en casa la mandarina. Eso. Prohibido comer. ¿Qué la gente piensa? ¿Pueden soportar el olor de mandarina en un bus o en un lugar cerrado o no? La gente que come mandarina en un autobús es un crimen. Debería ser un crimen. Debería ser un crimen. Debería estar penado. Ah, limón. Limón. ¿Eso es para vos? Limón porque yo no compro el jugo de limón. Yo preparo sola. Voy a acercar la cámara para que la gente vaya viendo, para que vayan viendo... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, esto... No, ni te activa. Eso. Eso, una de mis frutas favoritas. Se llama pomela. Parece grande, pero en realidad es toda la piel de la fruta. Y adentro es así pequeño como una naranja. O sea, es una estafa. Estafa, sí. Pero el gusto... No puedo explicar el gusto. El gusto es tan rico. Después, aguacate. Durísimas. Yo nunca sé qué hay que hacer para que no sean tan duras. Si alguien nos puede dar tip cómo hacerlas que no sean tan duras, les agradezco. Y eso que es tipo calabaza, pero no es. Y últimas dos bolsas. Últimas dos bolsas. No, 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 mira eso. No, 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 mira eso. ¿Qué es esto? Buah, eso es una batata. No, ya sé, pero... Mira esta... Olive. Olive se llamaba Olive. Sí, espantapájaros. ¿Qué espantapájaros? No, Olive de Elsa, de Frozen. Ah. No, mira vos, mira vos. Buah. Yo odio cuando me traen así a Morush. Porque yo quiero una verdura chiquita, pequeña, y ahí me sirve para todos los días. Eso, ¿qué puedo hacer con eso? Eso no se puede usar en una vez, es un montón. Lo que hago es tipo cortarlo todo y después usarlo día a día, pero hay que congelar para que no se pudre. Ay, odio cuando me traen así. Igual hicieron bien con las bananas, que es lo siguiente. Son bastante chiquitas las bananas. Ah, vos te gustaban unas chiquitas. Ah, no, no, pero mira cómo me lo trajeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira. Acá también salió, ya salió. Uf, ¿por qué no pueden ser un poco más cuidados? Acá está bien. Acá ok, está bien. Pero también, mira, en esta bolsa me trajeron tipo todo... Toma. Mira, mira, está acá abierto. Uno no hay. Creo que exageraste con la cantidad de bananas. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Ves? No, no, pero... Sana, ¿qué es esto? Nací, nací en el año de mono. ¿Cuántas bananas hay acá? Tres kilos. Wow. Demasiado. Tres kilos de alegría en la panza. Y, amor, llegamos a la última bolsa. ¿Estás listo a ver qué hay adentro? Sí. Es para vos y para mí. Oh, llegamos a los dulces, chocolates, Kinder... No, no hay dulces, chocolates, perdón. No más dulce es el miel. Tienes las hamburguesas veganas que te gustan. Ah, ok, ok, ok. Se llama Beyond, pero hay 30.000 marcas. Sí. Nunca sé cuál es la mejor. Y para mí compré Saitén. Saitén, para la gente que saben, conocen también del mundo vegano, es proteína hecha de gluten. Algo así, hecha de harina. Hay adentro de cada uno 24 gramos de proteína, que es bastante lindo, tipo, es mucho. Sí, sí, sí. Me gusta, y con esto después lo pongo también en todos los platos que preparo. ¿Listo eso es todo? Sí. Ah, ahora hay que claramente, mi momento preferido, pasar por la factura y ver que llegó todo. Ah, ok. Vamos a ver. Ya puedo ver que no llegó todo porque está escrito acá que no llegaron quinoa, harina. Eso es lo que no me gusta en comprar, así hacer pedido, porque siempre falta algo. Pero calculo que también si te amas voz al negocio, a la tienda, al supermercado, también hay cosas que faltan. ¡Lonita, muchica! ¡Suéltame, hijo! ¿No te gusta cuando mamá te abraza? Anda, toma agua. Toma agua. No quiere. Bueno, amigos, ¿cómo les pareció nuestra compra semanal? ¿Les gustó? ¿Compran cosas parecidas, distintas? Escríbenos qué ustedes piden en su compra semanal y si prefieren ir comprar fuera físicamente en el supermercado o hacer un pedido. Uy. Entiendo. Ok, ok. Hola, Luna. Ya de una puedes mostrar a la gente todo lo que tenemos en el techo. Techo. Sí, voy, voy. Hay que arreglarlo. Es un asco. Siempre dijimos al dueño, pero colgamos con eso. Él, nosotros, todos. ¿Qué querías preguntar, amorcita? ¿Por qué te gusta comprar por internet? Porque guarda tiempo. Porque para nosotros salir a comprar afuera es salir con el auto. Y el tráfico que hay, el tráfico. A veces tardás triple en llegar y volver que estar en el supermercado. Y la verdad que el tráfico es lo que nos mató, ¿no? Sí. La desventaja es que, bueno, no puedes elegir las frutas que te llegan, los productos. Hay cosas que están bien porque, bueno, compras exactamente, no sé, un producto específico. Pero cuando se trata de frutas no puedes elegir. Y por eso yo creo que hay mucha gente que todavía va al supermercado físicamente o a la verdulería o algo así. Porque le gusta elegir exactamente la banana que quiere para que no le estafen. Bueno, esa es nuestra compra semanal. Nuestra compra semanal que la disfrutamos mucho. Nuna también la disfruta. Siempre, como pueden ver, viene a estar con nosotros para cuando abrimos las bolsas y eso. Ah, hay que dejarle obviamente una bolsa para ella, para que juegue con la bolsa. Sí, sí, la dejamos. Tienen un juego nuevo cada semana. Y, bueno, déjenos en los comentarios qué hacen ustedes. Van al supermercado una vez por semana, una vez cada semana y media. O piden por internet. O hacen compras, no en el supermercado, porque también hay gente que no compra en el supermercado, que compra en tiendas locales. Compra la verdura acá, esto acá, la carne allá, etc. Y hacen vueltas así. Y hacen vueltas. Déjenos en los comentarios. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias. 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 Gracias.